Mariano Fernández, empresario, colombiano, experto en moda, bienvenido a All Top. Muchas gracias Renzi, bienvenido a mi tienda, bienvenido a Mariano. Cuéntame un poco de tu experiencia en estas líneas de la moda. Bueno Renzi, son 25 años de trayectoria, trabajando duro para vestir muy bien a la mujer colombiana. ¿Y cómo viste Mariano a la mujer colombiana? Bueno, la mujer colombiana es una mujer actualizada en moda. Mariano le ofrece lo mejor que está mostrando a nivel mundial. Tú sabes que todo lo mío es traído y tratamos en lo posible de traer a Colombia lo mejor que muestra el mundo de la moda. ¿Cómo haces esa selección? Porque sé que eres un hombre que viaja por todo el mundo para traer esos diseños a esta tienda. Yo me inspiro en la mujer colombiana. La mujer colombiana tiene una característica que es una mujer sui generis. Sui generis ¿por qué? Porque tenemos diferentes clases de mujeres y todas son lindas. Hay mujeres voluptuosas, mujeres delgadas, clásicas, fashionistas y todas son mujeres lindas. Entonces eso es el secreto del éxito de la mujer colombiana. De los diseños que nuestra modelo Estefanía desfiló, ¿cómo puedes definir el estilo de cada diseño que nuestra modelo... Bueno, fíjate que por ejemplo Estefanía nos desfiló un vestido rojo en transparencias, flores, primavera, que estuvo esbrocado. Tiene mucha transparencia, es para una mujer espigada, delgada. También nos desfiló un vestido solamente en transparencia, negro, que se sobreentiende que es para una mujer delgada. Pero si tú miras, ella nos desfiló un vestido en pedrería, nude, con plumas, que es para una mujer clásica. Entonces tenemos para todo el estilo que las mujeres quieren llegar a Mariano y quieren lucir en una noche o en una tarde, en un cóctel, en un matrimonio, en un evento social. Mariano tiene todo, absolutamente la gama de vestidos para todas las clases de las mujeres en Colombia. Muchas famosas presentadoras, actrices han pasado por tus manos. Cuéntale un poco de esto. Bueno, sí, 25 años de experiencia, de trabajo, nos han traído a nuestras pasarelas, a nuestras tiendas. Mujeres famosas, Amparo Grisales, Paola Turbay, la ex señorita Colombia, Daniela Álvarez, en este momento una de mis divas. Diva Yesurún también es otra de mis divas. Recuerda que la mujer barranquillera es una de las mujeres más famosas del mundo ahora con mis universos. La tierra tuya, Renzi. Pues también nos trajo a la Miss Colombia, Daniela Álvarez, y estamos asesorándola y vistiéndola para todos los eventos que ya se presentan. ¿Cómo ves la moda en Colombia, ya que viajas por el mundo, y cómo ves esto entre Colombia y las ferias a nivel mundial? Bueno, Colombia no tiene nada que envidiar. Recuerda que Colombia tiene una característica que es muy importante, que tenemos todos los climas. Tenemos Bogotá, 16 grados centígrados, Barranquilla, tu tierra, 35 grados, Medellín, 20 grados, Cali, 25 grados. Entonces tenemos absolutamente todos los climas y podemos tener una variedad de productos. Fíjate, por ejemplo, ahora en la colección verano, primavera-verano, tenemos sedas, tenemos brocados, tenemos transparencias, tenemos organzas. Tenemos una cantidad de moda que la colombiana les luce perfecto en cualquier ciudad de Colombia, Renzi. Entonces la Colombia está muy actualizada por eso. Y Colombia se rige de acuerdo a las temporadas en el mundo, fíjate. Bueno, clave para todas las personas que están viendo nuestro programa Autop, ¿cuánto cuesta venir a tu tienda? ¿Cuánto es el proceso de entrar aquí, escoger una prenda y decir cuánto cuesta? Bueno, venir a Mariano no cuesta nada, pero vestir de Mariano cuesta. Yo te diría que nosotros tenemos precios que oscilan desde los 500 mil en adelante y ponle muchos ceros a la derecha, Renzi. Pero venir a Mariano no cuesta nada, la asesoría mía no cuesta nada, pero vestir de Mariano cuesta. Porque la verdad son prendas exclusivas. Eso es una de las cosas en las cuales yo me especializo. Que si una niña viene, una señora viene a comprar un vestido, que solamente sea una prenda para que sea exclusiva. Una exclusividad importante, así como el centro comercial donde tienes la tienda. ¿Cómo ha sido la acogida aquí en el retiro de tus tiendas, todo el recibimiento del público? Bueno, el centro comercial del retiro es un centro comercial, digamos, de estrato muy alto. Y nuestras clientas han venido, les ha gustado. Tenemos el apoyo del centro comercial, es un centro comercial que apoya al comerciante y eso es importante. La acogida ha sido bárbara, alucinante diría yo. Nos va muy bien acá en el centro comercial del retiro. Cuando se habla de que eres experto en moda y que eres asesor, sé que muchas clientas vienen y te piden asesoría. Si viene una clienta y te dice que quiere ir a un red carpet y quiere sobresalir, ¿qué le recomiendas? ¿O qué diseño de los que nuestra modelo de filo le recomendarías? Pues lo primero que hago es mirarla a ella, la figura de ella e inmediatamente la recomiendo. Si es una mujer espigada, una mujer delgada, yo le recomendaría el vestido rojo, me parece divino. También la transparencia, la malla que tuviste, que tiene el vestido de baño debajo. Me parece que es alucinante para un red carpet, pero todo va de acuerdo a la figura de ella, a la figura de la clienta. Antes que el vestido, a mí me gusta que se luzca la mujer. La mujer colombiana se luce, uno lo único que tiene que hacer es asesorarla bien, porque ella, con una buena prenda, se va a lucir y ese es para mí, digamos, el propósito de Mariano. Que se luzca la clienta, más no que se luzca la prenda. Bueno Mariano, gracias por estar aquí en Old Top, que también es tu casa. Y un saludo para todas las clientes y para las que de pronto no conocen tu tienda, que vengan aquí a visitarte. Bueno, muchas gracias Renzi por esta entrevista y a todas las clientas también, a todas las mujeres colombianas. Les digo que Mariano tiene las puertas abiertas, tenemos los mejores productos del mundo para todas ustedes, para que luzcan bellas en una noche especial. Gracias. Bueno, gracias Renzi.